En este capítulo del Toyota MR2 os voy a enseñar cómo instalé un radiador de aceite de la manera más económica, que me va a permitir poder rodar en circuito sin riesgo tener sobrecalentamientos que impidan lubricar el motor de la manera idónea. Este capítulo no va consecutivo a cómo he ido trabajando en el coche, pero aproveché que el motor tenía los casquillos de biela por hacer, ya que estaban dañados e iban a tardar en llegar los reforzados, para hacer una modificación que es más que necesaria si estamos preparando un coche para circuito o tandas. Esta modificación es un radiador de aceite. Algunos coches de serie ya tienen incorporados un radiador de aceite, y ya no solo en el motor, sino en la caja de cambios, y esto sirve para mantener la temperatura de aceite en su grado óptimo. La temperatura óptima de los aceites oscila entre 60 grados y 150 grados, dependiendo del aceite que usemos. Si el aceite supera los 150 grados, pueden producirse alteraciones químicas que estas pueden producir reacciones de termo-oxidación, polimeración e hidrólisis. Pero yo no soy un experto en aceites. Si queréis un experto, os recomiendo que visitéis el canal La Taberna del Motor. Vamos con los radiadores. Radiadores en el mercado hay un montón. Están los caros, los baratos, con más celdas, menos celdas... Y en mi caso he comprado uno de más Pedding Roads. Es universal, con líneas AN10, que ya vienen incorporadas en el kit, y además es universal para poner un sándwich en un montón de tipos de coches. En los sándwiches sí que se nota de un radiador caro a un radiador barato. Bueno, este sándwich venía en el kit, por lo tanto, kit barato es igual a sándwich barato. Existen unos sándwiches que sí que son un poco más caros, pero son termostáticos. Esto lo que va a hacer es que a ciertos grados el sándwich abra hacia la línea donde va al radiador y enfríe el aceite. Por ejemplo, hay sándwiches termostáticos de 90 grados que abren a partir de 90 grados y por debajo de 90 grados no pasa por el radiador. Esto lo que nos va a permitir es tener siempre la temperatura del aceite por encima de los 90 grados, que sería lo óptimo, y por debajo de los 150 grados, ya que el radiador va a disipar. Pero bueno, eso es algo que vamos a solventar en siguientes vídeos, ya que vamos a poner en este sándwich algo para hacerlo termostático y que abra a los 90 grados. Y mientras tanto, mantenga el circuito cerrado. Pero a pesar de ser barato, este sándwich tiene una cosa que me gusta mucho, que son dos roscas de un octavo. Esto es lo que nos va a permitir poner tanto el sensor de presión de aceite como el sensor de temperatura de aceite. Por lo tanto, lo que voy a hacer es que el barato sea como el caro y me va a salir bien la jugada. Ahora vamos a lo importante, la instalación. Saque el paragolpes trasero para ver dónde era el sitio donde mejor quedaba. Y aunque parezca una locura, lo voy a poner detrás del silenciador. Cuando haga la homologación del coche, entenderéis por qué utilizo esta ubicación y no otra. Para poner el radiador, hace falta una buena base, para que no vibre. Y lo que se me ocurrió es poner una pletina de aluminio, pero primero cometí el error de utilizar una que era súper fina. No sé si eran 2 milímetros. Y eso no tiene cuerpo. Lo que hay que utilizar es una chapa un pelín más corda. Esta es de 4 milímetros, que sí que iba a tener una buena sujeción. Marqué dónde tenía que hacer los agujeros, taladré y por último pasé el macho para hacerle rosca y así colocar los tornillos. El problema es que después no encajaban. Pero bueno, como todo, tiene solución. Le comí un poquito con la fresa a la pletina y una vez hecho esto, ya encajaba de maravilla. Ahora era turno del sándwich. Usa el sensor de temperatura, que es de rosca, de un octavo, y luego el sensor de presión, también de un octavo. Una vez colocado, era turno de sacar el filtro de aceite, que lo aflojé con esta herramienta, y una vez flojo, ya sale bien con la mano. Que por cierto, hay que llevar cuidado porque te llenas de aceite. Pues la teoría estaba bien, pero en la práctica, y más sujetando la cámara, pues no ha podido ser. Y me he manchado un poquito. Ahora ya era turno de ver el adaptador que necesitamos para colocar el sándwich. Este kit trae uno que es de métrica 20, paso 1,5 y otro de 3 cuartos. Para saber cuál es el que tiene nuestro coche, lo mejor es probar uno y otro. Y el que mejor quede, ese es. En mi caso, la rosca era de 3 cuartos. Mojé con un poco de aceite la junta, puse el sándwich y ya apreté con la carraca. Ya era turno de poner los latiguillos. En el kit, vienen unos latiguillos que son enormes, pero en mi caso, no me hizo falta cortarlos. De hacer falta cortarlos, se cortan con la radial, y luego ya puedes poner el racor en la punta. No tiene complicación. A mí no me hizo falta cortarlos, pero sí que me hizo falta poner un codo que no venía en el kit, de 90 grados. Pero bueno, esto es algo barato, que si pones codo 90 grados AN10, lo encuentras en Aliexpress. Y luego bajo, ya va el filtro, que va de manera como si fuera normal. Se enrosca con la mano y listo. Y una vez conectado, así quedó. ¡Gracias! 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 Bueno, y hasta aquí el vídeo de la modificación del rallador de aceite. Si queréis ver las siguientes modificaciones que se avecinan en el MR2, suscribirse al canal, darle a la campanita, que es muy importante para que YouTube os avise de que es algún nuevo vídeo. Y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!